Me ha oído Es directo, es directo Vale, empecemos En campo Esto, supongo que es ventaja para Didi No, en campo es un poco como Esto es ventaja, pero cuando el plátano Se quedan las plataformas Supongo A ver, veremos Veremos Este de Vilches es Seba Busty Que quiere llamar BAP En fin, sigamos con la partida Como decía El estilo de Vilches El estilo de Vilches y el estilo de MT Son completamente diferentes Uno es muy defensivo Y otro es completamente explosivo Mientras tú me desplico todo el rato Para esperar que te despliquez Y el otro es que era al momento oportuno Es muy bueno presionando Lo he vivido en mis carnes, todo el mundo en Cataluña lo ha vivido Al momento, sí O sea, porque Por lo que es un personaje que pone en las veces muy tarde Bueno Y MT Vamos, ya está bien Es un juego habitual A que el otro 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 Está bastante más igualado Pero Vale, sí Está muerto del chest No podía volver Porque le había quitado el salto Y eso Y eso ¿Cuántos febs? FDI enorme Perfecto Tu frame ¿Por qué no has saltado? ¿Habiendo este tu frame? Ahora un Asmash Un Asmash de Diddy seguramente matará ¿Tú piensas que comprende que aún es muy pesado? Falcón Tampoco Ahora yo creo que ya podría matar No estoy bastante finito A ver, depende del setup realmente Pero seguramente De tilt a Asmash La clásica de Diddy Seguramente matará ahora Con algún setup de banana Si no Uy, pero No vale El este que no lo aprovecha Intenta comprender El este se está desesperando Ese Asmash a la nada Está intentando leer cosas Que nunca van a pasar El este que vuelve muy pronto Para evitar Buena paciencia MT tiene paciencia infinita Cuando toca Una cosa que muchos Falcons Podrían aprender En realidad En realidad Los otros de For Glory Sí Vuelve casi le da el Vale, cubriendo con Ah, vale Muere MT No tendrá rage para matar ahora pronto Bueno, puedo hacer una Ahora mismo puede hacer Uy, tiene una banana Puede hacer Aperani Yo creo que ya cuela No sé si matará ahora El campo es bastante grande Y si está en el En uno de los bordes Aper A upkill Ya mat Ya veremos Igualmente tiene mucha ventaja MT Así que Con un par de combos más Debería poder matar No Para muy bien los Aperes 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 El plátano El combo extender Con el plátano Aperes 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 Un clásico de Diddy Un par de grabs Un Aperes Llega otra vez a Peres Aperes Aperes Vamos a ver No castiga bien Aperes Va a volver Podría haber pillado Podría haber pillado Atención que ahora MT está Un poco contra las cuerdas Ha perdido todo el momentum Que tenía Normal contra él Y ahora mismo Banana F smash En borde Y ha matado Cualquier cosa De cualquier personaje Podría matar Entonces están corriendo Como espejeados Están encontrando algo MT está esperando Al momento oportuno Creo que va por Saiti No he intentado Se ha subpaciado Un personaje con mayor rave Ahí Rango de Uff Ha intentado hacer Casi la de Evo Hacer Aperes 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 Buena Aperes Cubre perfectamente El borde Me ha encantado Como ha evitado El fer de Diddy Enorme Volviendo de borde Imposible Hacerle nada No tengo la borsa Si Creo que Sabremos Un segundo Si Map puede salir Nada Que Map es un pro Y puede saltar por encima Nuestro Tranquilamente Vale Pues Si me cargo con las layouts Y todo esto Debería saber Un segundo Vale Ya podríamos Si que no está escrito mal Pero podemos cambiarlo Mientras tanto Dale Ya me acuerdo como funciona todo Así que Adelante señores Vale Volvemos a la tía La meta de haber cortado Así que Es el momento Ya lo siento Pero Tres Dos Uno Y aquí empezamos Volvemos a campo Parece que Belchis le gusta bastante Este escenario con Diddy Le he visto sacarlo mucho Vale Aunque Puede que No está bueno por lo de la banana que he contado antes Puede que Es muy mal De personaje Estoy de persona Si a ti te gusta mucho campo Te puedes hacer O puede que sean Puede que sean Cosas de Estela Todavía piensa como Estela Todavía piensa como Estela Pero por desgracia Tiene un personaje Comprado MNT ha cubierto Muy bien Un card punish Que no ha funcionado MNT siempre ha Baja tanto Porque no sé Si va a volver MNT está 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 intentando Todas las spires Pero mira Muchas veces Como casi Le remonta Tiene una banana Ahí arriba Quien tiene la banana Tiene el poder Y ahora MNT Está enviando todo el miedo La vuelve a tener Opción Coge la banana Podría haber hecho un guimpeo Va a intentar Lo puede intentar Va a intentar guimpear Ahora ¿Qué hace? Oh Ha sido muy arriesgado Eso Podría haberse comido Un spire MNT se ha retrasado Más generalmente Para subir Lo más rápido Segunda Con confrontación Con el C De casi Con mantener En el borde Uh Buen side Hay que respetar MNT sale muy rápido A ese ni A nada Ahora Di No creo que entre Ni de esta forma Por desgracia Di Sigue teniendo Tramas Di siempre tiene Tramas Es imposible Di se le está buscando Desafortunadamente La banana La consigue A perno fire Uh En mitad de una Atmas Si Ha sido un spacing Bastante perfecto Yo pensaba que Lo había dado Yo pensaba que Dichas había Recibido Esta Que mete Ahora MNT Llega Fire Veremos otro No Ahora MNT Vuelve a tener La rage Así que Uh 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 Nada Nada MNT tiene Toda la rage Ahora Así que Con un par de combos Es muy complicado Volver Contra Encima Contra MT Que sabe cubrir Muy bien Todas las opciones De borde Porque cuando tienes Tienes el denderman La primera La primera Es rollear No rolle Lo que más quieras Tiri Tiri puede volver Con Fer Y atravesarlo Oh bueno Pues más Igualmente Oh no ha matado Tiene el side beat Para volver Tranquilamente Por arriba Curioso Que no matas Eso Pensad que le he tirado La banana hacia abajo No lo consigue Si consigue uno Y ya está Atención Lo tira afuera Sabe Oh no Con side beat Sabe que tiene que hacer La echar Uh Buena recuperación De falcon Oh Esa spike No la esperaba MNT Nadie se la esperaba Si espera de eso Puedes takearlo Pero contra Oh Dios mio Mientras explicamos eso MNT de la justicia Gran read de MT La señora MNT de la justicia 2-0 Está en winners En winners final ya Una cosa que Quiero proponer Es cuando Alguien gane Traes lo que Para hacer En una entrevista Ah Si quieres Pero Esto es Best of Five No 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 Es Best of Five Es Best of Five Ah vale Acaban de comentar Que es Best of Five Vichy se ha desconectado El mando Y esperaba Esperaba que Kinses ya se iba Pero nada más Ha dejado la ronda Ha sido algo raro No sé Así que Ponemos bien esto Y lo suena contigo Rai Drax Lo malo de MT Es que rolea muchísimo No me fico demasiado en eso La verdad MT sabe Rolarse bien 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 Pero lo hace en momentos seguros Que no le puede enviar Tampas que Tampas que Tampas que Tampas MT tiene Uh Sony Vichy decide ir Sony MT tiene muchísima práctica En lo que es Moverse con Falcon No se necesita Hacer roles Para moverse Exacto Tiene muy bien Así que señores Vamos a campo Y esta vez con Sony Definitivamente No sabremos Cómo va a jugarlo Vichy Definitivamente Todavía Está esperando Como Estela MT sabe Se salve el matchup Se sabe que los espindas No traviescan No atraviesan los JARTS Y no creo que Vichy Se sepa el matchup Además Vichy Puede tener muchos problemas Para volver al escenario Contra Captain Falcon Puede tener muchos problemas Es el aire que no da Intenta pillarle La rol Pero Sonic Es demasiado rápido Y ya está Empatando Vichy El poder de Sonic Dos espindas Es el poder de la Tierra Cancelo las espindas Si le llegaba De ahora al otro Era ataque Ah no se Ah buena paciencia MT Espera que vas a ir todo Va a intentarlo Puedo volver a intentarlo Además que Es invencible El app Es invencible No la Tierra Ah al inicio Al inicio es invencible Es cierto Así que Muy bien hecho Por parte de Vichy Es frenando Las pichas Puede que sea eso Lo que pensaba Vichy Por ser invencible Al inicio El app De Sonic Puede que evite Los spikes random Aunque no ha colado Ninguno Si es tu frame Es tu frame De momento No le ha colado Ninguno En este set De Spike Vichy sabe que vuelve Uy Tiene que ese da millón Estaba acabado Uy Lo ha intentado M M Tincurriés Ese hiker Está buscando Saito A ver No ha decidido Ir a por el Trampolín A ver Te castiga muy bien Acaba sin lag Ha acabado con lag Curioso No tendrá Muy buen No está familiarizado todavía Con este personaje Vichy Que lo digo No, no No, no Bastante que lo usa Pero no tanto O sea en torneo No lo ha usado todavía Creo que no tiene Así que tiene saltos No sabemos como son Puede campear El problema es que No tiene ventaja No Así que tiene que ganar Piensa Uy Eso está encanto Casi da O sea Aunque Vilches sea Ahí tenemos a nuestro Vilches El paciente Vilches Aunque intente ir defensivo Muy bueno por parte de Vilches Está un stock por debajo Así que no le conviene A Sonic le puede costar matasso O baja muchísimo Me mete Un poco arriesgado Pero no ha casi dado Vilches Vilches debe jugar seguro Seguro hasta quitar No suele Conseguir la setup de spint De esa paquera Se puede No suele salir del borde Vilches En comparación a lo que haría Muy buena preparación Que no señores Que esto no es Estaba muy roto En los tiempos En los tiempos de 3DS Y original de Wii U El backthrow de Sonic Mataba más que el NES Hasta el DS Bueno No mataba más Pero estaba muy cerca Estaba muy close De even El NES debe tener Eran otros tiempos Suerte que lo cambiaron Tienpos oscuros Suerte que lo cambiaron Porque no Llegó toda la partida Los dos con una paciente Sí Ahora Vilches Se puede permitir Estar más paciente Así que lo va a hacer El EMT está buscando el AIR2 Así que Vilches No le ha permitido Volve al borde Vilches sabe Cuando paciente A ver si puede Puede hacer Spindas A escudo O El EMT sigue presionando Con los JAP Cuidado Vilches está intentando Vilches está usando Muy sabiamente Cuando parale El Spindas Está confundiendo El EMT con este movimiento Raro Uh Es más Y ahora Vilches Va ganando Oh Vilches Se casi se ponen Para la ventaja Puede ser el final de EMT Oh no Casi Puede ser el final Uy Por muy poco Se escapa de ese Y No hay bien En campo En campo La ha cambiado La ha cambiado La ha cambiado En el último segundo No, no, no Por el momento Ha salido Por eso Por el momento Parecía que eso Un macro ahora mismo No lo mata Pero lo va a dejar En muy mala posición Quimpear a Schoenberg Madre mía Y ahora No, eso es tu frame Ese Ese señor Sike Muy tan característico De EMT Vale Bueno pues Tenemos un sólido 3-0 Por parte de EMT Señor Perfecto